Mientras los generales llevaban la libertad y esplendor de nuestras armas a otros territorios, las discordias se encendían en el nuestro. Los hombres de Tucumán volvieron a sus ciudades con una tristeza muy grande en el alma. Habían hecho una patria que el odio y la incomprensión ensangrentaban. Unos se alejaron para siempre, los demás se dedicaron a la lucha con la esperanza de salvar la unidad, la constitución, el derecho. Y así murieron, sin haber alcanzado la recompensa y la gloria que la patria les debe. La historia no la hacen solamente los próceres, sino también las personas comunes como cada uno de nosotros. Si hiciésemos propia la valentía de aquellos que decidieron cortar lazos con España para ser responsables de una historia independiente, podríamos asumir verdaderamente nuestro propio destino y construir un país solidario, más honesto, más responsable y justo. Porque la patria es algo más que un concepto abstracto, es algo que creamos día a día entre todos. La patria es algo más que un concepto abstracto, es algo que creamos día a día entre todos. La patria es algo que creamos día a día entre todos. La patria es algo que creamos día a día entre todos. La patria es algo que creamos día a día entre todos.